Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas y en este video les voy a explicar como tomar el clorhidrato de betadina con pepsina en reflujo obviamente que ustedes primero ya debieron haber hecho la prueba de Hildenberg y confirmar que ustedes tienen una hipocloridria, o sea baja producción de ácido gástrico porque de lo contrario esto les puede hacer mucho daño y es una de las contraindicaciones pacientes con hipercloridria Antes de iniciar con este tema les recomiendo que se suscriban a mis dos canales Dr. Javier Moreno, médico alternativo y holístico y Dr. Javier en naturales y saludables y activen la campanita de notificaciones para que se den cuenta de los nuevos videos que vamos subiendo para ustedes La betadina y la pepsina se utilizan únicamente en pacientes con hipocloridria y la prueba de Hildenberg es una prueba casera que se hace con bicarbonato que ayuda a saber que tanto ácido produce su estómago porque una de las principales causas del reflujo gastrointestinal es por poco ácido gástrico Resulta que la pepsina y la acidez del estómago estimula que se cierre el esfínter esofágico inferior que es la válvula que se encarga de impedir de que el ácido gástrico y los contenidos del estómago se devuelva hacia el esófago generando esa sensación desagradable de ardor, de quemazón o que te sepa amargo o agria la boca En cualquiera de los casos, sea un reflujo ácido por el estómago o un reflujo alcalino por la bilis que es un reflujo hepatogástrico, o sea la bilis se devuelve al estómago y del estómago se devuelve al esófago Hay que acidificar el pH del estómago que eso también va a estimular a que se cierre el píloro que es lo que impide que se devuelva la bilis y el jugo pancrático del duodeno hacia el estómago Entonces comencemos hablando de que hay dos presentaciones principales Hablemos de la betaina que viene tanto de 750 miligramos como de 340 miligramos y cada una tiene su respectivo contenido de pepsina En algunas viene de 60 miligramos la de 340 y en otras viene de 240 miligramos de pepsina En el reflujo, decidí hacer el video aparte de todos porque quiero que les quede claro En este tratamiento la finalidad es que usted no tenga que tomar ningún medicamento para el reflujo Y esto lo podemos hacer equivalente con plantas y con cosas más naturales Pero siempre en el tratamiento para el reflujo En la medida que ustedes aumentan la dosis de la betaina con pepsina pueden aumentar los síntomas de reflujo Pero el paciente ahí no lo tiene que suspender Ahí tiene que seguirlo aumentando Llega un momento en el que el paciente le aumenta la dosis y ya se le empieza a quitar el reflujo Ahí es cuando decimos ya el estómago recuperó su acidez estomacal que hizo que ya no se devuelva el ácido hacia arriba Y esto no es calmante, esto es curativo Entonces en pacientes con reflujo les recomiendo que ustedes deben tener en cuenta esto Si usted tiene reflujo y gastritis también cuando usted sienta que hay ardor en el estómago significa que hay que empezar a mermar la dosis y obviamente te vas a acompañar con geles de sábila o con cápsulas de sábila liofilizadas o con papaya o con jengibre que pueden ayudar a reparar un poco esa irritación ya por mucho ácido gástrico que es algo muy bueno Entonces, ¿cómo se comienza? El paciente que comienza con las de 750 miligramos de betaina comienza una al día de 340, una en el desayuno y una en la comida Y si el paciente dice no, no he sentido ningún síntoma de reflujo lo sigue aumentando cada 3 días Cuando el paciente ya empiece a sentir los síntomas de reflujo porque está tomando, por ejemplo, la de 750 miligramos en desayuno, almuerzo y comida porque lo aumentó cada 3 días y ahí empezó a sentir síntomas de reflujo significa que hay que aumentar un poquito más Para estos casos es mucho más recomendable la de 340 porque es una forma de hacerlo más prudentemente y para reflujo es el ideal El paciente va aumentando Hay pacientes, para que ustedes lo tengan en cuenta que pueden llegar a 3 en desayuno, 2 en almuerzo y 3 en comida, por ejemplo y que ahí empiezan ya a estabilizarse ya se me quitó el reflujo y cuando el paciente ya se le quita el reflujo tenemos que empezar a disminuir la dosis gradualmente cuando el paciente siente un ardorcito, un calorcito ya es como si el cuerpo le estuviera diciendo ya estoy produciendo mi ácido gástrico disminúyamela y le empezamos a disminuir En pacientes con el umbral del dolor muy alto donde no van a sentir ningún síntoma en esos pacientes se recomienda empezarlo a disminuir cada 15 días cuando ya empiezan a sentir la mejoría sintomática Es importantísimo que ustedes previamente hayan hecho el programa de las 5Rs porque aquí cuando tomamos clorhidrato de betadina con pepsina estamos reemplazando productos que el cuerpo no puede producir y acuérdense las 5Rs primero removimos las toxinas en hígado, en el colon los microorganismos patógenos después repoblamos con probióticos y le dimos toda la materia prima como la glutamina como la vitamina D como el magnesio como los ácidos grasos omega 3 claves para reparar el estómago y aquí sí ya empezamos con el clorhidrato de betadina con pepsina para el reflujo que igualmente se presenta en gastritis ese mismo paso Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta compartan nuestros videos suscríbanse a mis dos canales Dr. Javier y Moreno médico alternativo y holístico y Dr. Javier y naturales y saludables y activen la campanita de notificaciones para que así ustedes estén al tanto de los nuevos videos Si a ustedes les interesa una consulta médica virtual donde les mandaré jugos verdes alimentación específica para su caso exámenes de laboratorio productos naturales y lo más importante el componente emocional esas cinco cosas al tiempo tienen más posibilidad de curación le pueden dar click aquí abajo donde dice consulta médica virtual mis servicios profesionales o pueden escribirnos al whatsapp que está acá arriba y mis asistentes les guiarán en el proceso de una consulta médica conmigo ¿Quedamos así? Dr. Javier, medicina y bienestar a su alcance